...estas imágenes con una cámara oculta, en el momento en que ella intentaba vender contactos con su ex marido, intentaba allanarle el camino de alguna manera. Esto era lo que ella le explicaba en ese momento, explicando también que, bueno, en este momento se encuentra endeudada la ex nuera de la reina Isabel II, que intentaba vender contactos con su ex marido, el príncipe Andrés, recordamos embajador especial de comercio internacional e inversiones del Reino Unido. Esto fue publicado en el diario británico, News of the World. Y aquí vamos a ver, bueno, qué era exactamente lo que decía Sarah Ferguson en el momento que vendía contactos con su ex marido a un periodista. Sí, 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 sí. Es без a Jedi. ¿No? 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 ¿No. ¿No? Gracias por ver el video.